¡Gracias por demostrar que cuando hacemos equipo! José Antonio Mead, abanderado del PRI y PVM Panal, afirmó que la victoria motiva e inspira. Nada detiene a México cuando tenemos determinación y aspiramos a un futuro mejor. Felicidades a arroba mi selección mequís por este gran triunfo frente a Corea. NOS MOTIVEN, NOS INSPIREN NOS MOTIVEN, NOS INSPIREN José Antonio Mead, México, arroba José Ameadec, JUM23, 2018 Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, consideró que el equipo mexicano tiene la actitud para no rendirse y auguró el Campeonato de México. De nuevo la predicción bronca, 2 a 1 quedamos, México fregón, chicharito fregón, todos, vela fregón, dijo en un vídeo, México campeón, van a ver, México va a ser campeón. En tanto, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador sostuvo su cierre de campaña en el Estadio de los Tiburones Rojos de Veracruz, donde se transmitió el partido de fútbol. Gol de chicharito, vamos 2 a 0, anunció en el minuto 20 de su discurso, va a ser goliza, como la del primero de julio. Heung Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy Está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de? 23 de junio de 2018 ¿Qué puedes hacer para que tu pareja te desee más? 17 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra?